Seguimos con esta ronda de entrevistas en este podcast electoral, nos acompaña el candidato a presidente Amilcar. Amilcar, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias a Dios, bendecido, contento de estar aquí con ustedes. A veintipiquitos días de que se termine la campaña electoral. Yo no sé cómo la han vivido ustedes, yo desde este lado, porque qué bonito es estar de este lado. Yo la he visto como, no sé, como un poco, como descafeinada, no sé, una campaña electoral donde se ha visto mucha promesa, pero no sé si esas promesas pueden catalogarse como propuestas reales de campaña, unas propuestas de gobierno, unas propuestas de nación. ¿Cuál es tu percepción en este caso? Independientemente de tu persona, los demás contrincantes, tus coleguitas, tus compañeros candidatos. ¿Cómo has visto esta campaña? ¿Tener la misma percepción de que estás descafeinado o, bueno, de este lado es completamente distinto? Bueno, del lado mío, yo creo que todos los guatemaltecos, esto está con supercafeína. O sea, esto se ha salido del control. El sistema corrupto que tenemos hoy en Guatemala es muy preocupante lo que está pasando. Candidatos que lo sacan y todavía se rumorea que tienen planificado seguir sacando más candidatos para dejar en línea a los candidatos que ellos quieren favorecer. A Sandra, a Suri, a Mulet, a Conde. Entonces, a mí me preocupa muchísimo. Yo no lo miro descafeinado. No, por eso te digo. Esa es la percepción que tenía. Ahora, dentro de tu punto de vista, vos la ves súper, súper cafeinada. Y este es el momento que tenemos los guatemaltecos. Miren, se habla de mucho del voto nulo. ¿Voto nulo en qué le va a servir? Se repiten las elecciones en este mismo sistema corrupto que tenemos. ¿Qué va a ser ese mismo sistema corrupto? Seguir sacando otros candidatos. ¿Para qué? Para dejarle el camino libre siempre los que quieran. Así que yo estoy aquí, guatemalteco, para decirle que este es el momento que tenemos para cambiar ese sistema corrupto. Pero es el 25 de junio que lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es la única opción que tenemos. Entonces, yo lo miro de una manera muy preocupante. Porque lo que se está dando hoy en Guatemala, nunca antes lo habíamos visto. ¿Qué pasaría en ese sentido, candidato? ¿Se prevé de repente algún aumento en el abstencionismo del votante? Bueno, yo mi solicitud para usted que me está abierto es que vaya a votar. Tenemos la gran oportunidad el 25 de junio de sacar a esta gente del sistema de corruptos que nos tienen sin seguridad, con la canasta básica hasta el tope, sin salud, no digamos la educación. Entonces, yo le pido al guatemalteco que se anime él, su familia, a sus vecinos. Si va en el bus, a alguien que no lo conozca. Pero hoy más que nunca necesitamos urgentemente sacar a los que representan al sistema corrupto que han gobernado este país. Lo que sí te puedo decir que sí estoy de acuerdo contigo es, ¿qué ofrecen esos candidatos que han gobernado con Alejandro Yamatey? ¿Qué es Sandra, Suri, Bulet y Conde que han gobernado? ¿Qué ofrecen si están gobernando en este momento? Nada. Creo que a eso caemos un poco en lo que iba al principio, en tanto las propuestas a las promesas. En ese sentido yo estoy de acuerdo contigo. En el caso de estos cuatro candidatos, ¿qué pueden ofrecer si están gobernando con Yamatey? En el caso de Amilcar Rivera, ¿cuáles serían esas propuestas que no suenan a promesas, sino que son propuestas que consideras que con esa propuesta, aparte de cambiar al país, te vas a ganar el corazoncito de la población? Bueno, yo número uno, el deseo es sacar este sistema corrupto del gobierno. Número dos, yo quiero acabar con las maras extorsionistas, porque eso es lo que no permite atraer inversión a nuestro país. Y la otra, que le está drenando los recursos a la economía informal, al mediano, al pequeño y al gran empresario. Si esa, paramos esas extorsiones, vamos a lograr mayor inversión. Y mi anhelo, fundamental es transformar la educación trayéndola del pasado al presente tecnológico. Yo te quiero decir algo, hoy estamos como en la época que podríamos decir, como en la época de Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Por eso yo le pido a usted, guatemalteco, que me dé la oportunidad de ser su presidente y que yo desde la presidencia le voy a demostrar que sí se puede, con acciones, hechos y realidades. Hablamos precisamente de un punto importante, es el tema de seguridad. La gente la tiene de rodillas, la inseguridad, el tema de las extorsiones. Y se me viene a la mente, precisamente, que muchos candidatos han agarrado el tema del buquelismo, o lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele en El Salvador. La famosa ley antimaras, el combate frontal hacia la delincuencia, y que en nuestro país vecino, pues algunos ven así con ojitos de suspiro y añoranza lo que está haciendo el país vecino. En algunas oportunidades, no sé si lo habíamos platicado de persona, pero sí he visto algunas publicaciones donde te comparan físicamente con Nayib Bukele. Venís con el corte de barba, el pelo y todo. Eso es algo como parte de la propuesta, el combate frontal antimaras, poder implementar un modelo buquelista, digamos, en el país. O por el contrario, tu proyecto de extorsión y el tema de delincuencia va por otro rumbo, por otro lado. Bueno, hay un proverbio que dice, por los frutos, los conoceréis. El presidente Bukele ha dado frutos. Y uso barba porque siempre he usado barba. Eso no tiene nada que ver. Si algo hay que imitar, es las acciones que él ha hecho. Todo lo demás, eso es diferente. Yo, si me permiten ser presidente de Guatemala, usted que me está viendo, yo voy a sacar el ejército de Guatemala a instalar destacamentos militares a las zonas más peligrosas del país. Porque yo no quiero seguir permitiendo. ¿Cómo es posible que una familia tenga que pedir permiso para invitar a su fiesta, a los mareros para dejar entrar a su misma familia? Eso no puede seguir pasando. Y los mareros en las cárceles, los vamos a mandar a cárceles de máxima seguridad. Seis van a ser una en cada brigada militar administrada por el ejército de Guatemala. Voy a fortalecer a la Policía Nacional Civil. Mientras la policía llega con unas 9 milímetros, donde el mismo policía tiene que comprar sus municiones, los mareros los están esperando con AK-47, AR-15, granadas. Eso no puede seguir pasando. Y lo peor aún, si un policía le mete un tiro a un delincuente, el policía se va consignado y le quitan su salario. En mi gobierno vamos a respaldar al policía. Y por supuesto, yo quiero paz y seguridad. Y por supuesto, El Salvador ha dado frutos. Y él ofreció esas estrategias para Guatemala. Yo soy de la opinión que bienvenidas esas estrategias para darle paz y seguridad al Guatemala. Siguiendo un poco con el modelo de las nuevas generaciones o el nuevo modelo de hacer política, en estas elecciones vimos también un fenómeno que es TikTok. Sí. Una red social que hace cuatro años no figuraba, no existía. Estaba Snapchat, pero la Mara como que nunca le agarró mucho el hilo. Sin embargo, ahora tenemos a TikTok. Y hubo un candidato que se dio a conocer, obviamente, tuvo como cinco años en TikTok haciendo lo que él hacía. Y se dio a conocer bastante bien. ¿Cómo conectamos con esas nuevas audiencias, mi estimado Amilcar? En TikTok no está nada mal. Creo que anda por arriba de los 150 mil, 160 mil seguidores. Más o menos, ya casi llegando a los 200 mil. Es un número bastante alto para un candidato que va a empezar esta contienda electoral. ¿Cómo enganchamos a las nuevas audiencias? Porque seguro este podcast, como lo he mencionado, no lo están viendo en la tele. Pues esto lo están viendo en TikTok, además. Sí. Bueno, en el caso mío, si revisan mi perfil, por ejemplo, yo no hago trendings. ¿No bailaste el chicharrón? No, no bailo el chicharrón. ¿No bailaste el chicharrón? No. O sea, yo lo que estoy planteando son propuestas, pensamientos, anhelos como un guatemalteco que se está planteando, que quiere llegar a la presidencia para sacar la corrupción del sistema, acabar con las maras, transformar la educación. Y pues me siento contento, pues, mi red. Tengo casi 200 mil seguidores en TikTok y cada 7 días tengo alrededor de 5 millones de vistas en mis videos, o sea, en los diferentes videos. Entonces, considero que le estamos hablando a las personas con la B, que se escribe Victoria, pero que también se escribe con la verdad. Bien, vamos a finalizar esta entrevista para que le hables a mi audiencia, porque esto es mi audiencia. Claro. Pues ahí está la audiencia de TVA, hasta que la audiencia, pues, que vea este podcast, para que le comentes y le cuentes por qué deberían de votar por Amílcar. Además, quisiera también ponerle otro ingrediente más a tu CRT, y es cómo hacer valer esas propuestas cuando los debates que hemos tenido, porque me he visto algunos de los debates, y hoy precisamente tenemos un debate, han carecido precisamente esa sustancia que bien mencionábamos al principio, ¿no? Que se quedan solo en promesas, pero no en propuestas. Ahí te lo dejo. Bueno. Igual, si quieres hacer el trending o quieres hacer mal, igual. No, no. Ahí está. Lo que quieras. Ahí está el video. Muy bien. Perfecto. Miren, el gran problema que tenemos hoy es que del 85 para el día de hoy nos han engañado. Hoy, en el foro que voy a participar, los otros candidatos, pues, pertenecen al sistema corrupto que nos han gobernado por muchos años. La Guatemala que yo anhelo es la Guatemala donde los guatemaltecos tengan la oportunidad de trabajar a través de un empleo o de un emprendimiento, pero que nunca más los delincuentes, las maras, los extorsionistas, le arrebaten lo que tanto les ha costado. El pilar fundamental que voy a atrasar mi gobierno será la educación. Pero yo quiero, como guatemalteco, como persona y como presidente, si usted me da la oportunidad, yo quiero en Guatemala un verdadero libre mercado, porque eso nos va a dar la oportunidad de abrirnos al mundo, traer inversión y generar empleo. Sueño con una Guatemala con una infraestructura eficiente. Quiero pedirle a usted que me dé la oportunidad de ser su presidente y que desde la presidencia yo me voy a ganar su confianza con acciones, con hechos y realidades. Yo le quiero decir, yo sé que el camino correcto no es un camino ancho. El camino correcto es un camino angosto, pero con la ayuda de Dios, pero también, por supuesto, con voluntad propia se puede caminar en ese camino. Yo seré un presidente con liderazgo que haré cumplir fielmente la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso le pido que este 25 de junio, en las cinco boletas, llama a vista, llama a marcada del victorio. Muchas gracias a ti por estar contigo. A la orden.